Este fin de semana, Guadalajara será la sede del XIII Congreso Nacional de Divulgadores Científicos. Alrededor de 200 docentes de todo el país, 50 de ellos de Castilla-La Mancha, participarán en este congreso organizado por la asociación Disfrutar Divulgando Desinteresadamente con el apoyo del Gobierno Regional. Se trata de un encuentro formativo impartido por docentes y divulgadores científicos que trabajan habitualmente con experimentos en las aulas o que quieren poner en marcha prácticas de este tipo con el alumnado y que se enmarca dentro de la celebración de la Semana de la Ciencia. A lo largo del fin de semana, se podrán escuchar ponencias sobre electromagnetismo, matemáticas recreativas, astronomía, química en la cocina, materiales e incluso sobre la ciencia en los efectos especiales del cine. El Gobierno Regional, a través del Centro Regional de Formación del Profesorado, coordinará este curso lectivo cerca de 1.500 actividades de formación en la región, en las que participarán alrededor de 23.000 docentes, lo que representa en torno al 80% del profesorado de Castilla-La Mancha. Los asistentes podrán disfrutar de hasta 80 comunicaciones entre la tarde del sábado y la mañana del domingo en el Salón de Actos del Colegio San José.